amigos de las redes sociales del canal de youtube de instagram de facebook tengan todos muy buenos días se va completando de a poquito el cupo para el curso que arranca en el mes de septiembre y el agradecimiento a todos los que lo están haciendo ahora en el mes de agosto mañana llevamos por la tercera clase del curso virtual de meteorología con el propósito de dejar atrás lo que era la tierra dentro de lo que es el sistema solar y avanzar un poquito más en lo que habíamos visto la clase pasada que fue nada más y nada menos que el origen del viento el origen de los centros de alta y de baja presión pero eso es otra historia vamos con lo que está pasando ahora en mendoza y en mar del plata donde focalizamos nuestros trabajos en lo que es mendoza el avance de un gran sistema nuboso que estaba sobre el pacífico impidió el descenso de la temperatura durante la noche acá en la ciudad de mendoza por eso es que tenemos 10 grados con un cielo parcialmente nublado y con viento leve del sector sur en san rafael general alvear en el valle duco la temperatura es mucho más baja está en 4 grados en termómetro y el cielo está más despejado por supuesto que es lo que esperamos para las próximas horas atención mañana entre la tarde noche el día de mañana miércoles y las primeras horas del día jueves alta probabilidad de dos cosas precipitaciones en cordillera y particularmente en cordillera occidental del lado chileno algo podría quedar por el lado argentino pero muy poco viento sonda viento sonda en precordillera y ocasionalmente esto podría estar ingresando al llano entre la noche del miércoles y las primeras horas del día jueves es el momento más interesante en las próximas 72 horas es el momento sobre el cual hay que prestar atención nevadas en cordillera mañana y la probabilidad de viento sonda primero en precordillera mañana luego eso también puede llegar al llano afectando con algunas ráfagas de intensidad moderada particularmente entre la noche del miércoles y el mediodía primeras horas de la tarde del día jueves luego listo prueba superada en lo que tiene que ver con mendoza es esto en un ratito nada más vamos con el pronóstico del tiempo para mar del plata como si usted tiene que ver con mendoza es lo que tiene que ver con mendoza es lo que tiene que ver con mendoza es de